Foto de internet, solo, una historia de Star Wars, es oficialmente la primera película de la saga que fracasa en cines, al caer 65,3% en su recaudación en taquilla durante su segunda semana de estreno. Pero en su segunda semana de estreno, solo, una historia de Star Wars ha recaudado apenas 115 millones de dólares cuando fue hecha con un presupuesto de 250 millones, por lo que, es oficialmente el primer fracaso de la saga, en contraparte, Deadpool 2 mantiene su buena rata. Con información de A.P. y BuzzFeed fracaso en cines, solo, solo, a Star Wars Story la escritora J.K. Rowling anunció que aunque todavía no se estrena la segunda parte de Animales Fantásticos, secuela de Harry Potter, ya trabaja en el guión de la parte 3 continuar leyendo más de 50. Escritores y personajes del mundo literario participaron en un trabajo para elegir a los mejores libros de la historia. Continuar leyendo esta historia se cuenta con detalles en la nueva exposición del National Geographic denominada, Titanic, la historia no contada, la cual fue inaugurada en Washington, D.C. Continuar leyendo. ¡Gracias!